Información del mundo, en este caso de Alemania, huelga en Lufthansa y esto obligó a cancelar casi todos los vuelos de esta que es la compañía aérea más grande de Europa que debido a una huelga de su personal en reclamo de mejoras salariales canceló hoy casi todos. De 1.800 vuelos que estaban previstos solo pudo partir el 2%. Cerca de 33.000 empleados de Lufthansa que incluyen al personal de tierra y una parte del personal de cabina reclaman un alza salarial del 5,2% para el 2013 como una garantía de la fuente laboral alemana. La compañía solamente propuso un 0,5% de aumento. Problemas entonces para esta, la más importante línea aérea europea.